como estamos bienvenidos mis chispazos cósmicos de buen humor y esperanza danzando en este vacío lúgubre y frío que es el espacio este es chévere leves como vamos a tener esta noche es algo así que no me lo puedo creer porque como que se alinearon las cosas vamos a tener a David Valdeon compañero en esta guerra este combate que es Cesar Comic con Marvel Comics él es el dibujante de Domino que actualmente estoy coloreando y no saben que gusto me da que esto sea posible yo soy Jesús Aburto alias Aburtov y esta es la sesión número 18 del stream que es de artistas para artistas sin importar la disciplina a nivel socioeconómico profesional nacionalidad género gusto si creen que la tierra es plana o si creen que la que parece una botella de Coca-Cola todos son bienvenidos muchas gracias a todos los que ya están aquí conectados a los que llegan a barrer me asomo Jorge Break saludos Javi La Parra chido que estás aquí otra vez Javi y Juan Manuel Castellón Ilescas muchas gracias por acompañarnos yo veo ahí que hay otros conectados si quieren hacerse manifestarse aquí no me deja ver la lista de los que están conectados pero me dice cuántos hay y yo veo que hay más de tres ya están llegando a saludar Jeremías JJ Saúd saludos y pues bueno también mientras llegan los demás vamos a hacer una mención a los que nos han ayudado a compartir los podcast las transmisiones pasadas muchas gracias a Juan Meneses Limón a Alfredo Rodríguez a Tiger King muchísimas gracias a Frank Madrigal que se aventó la promoción en tres sitios me pareció muchas gracias por por tanto apoyo los amigos de Crossover de nuevo a mi buen amigo Marcos Aguilera que nos vemos cada eclipse y en las convenciones y lloramos hombro con hombro a Beto Manolibre también que publicó en dos lugares distintos el stream pasado a Albatún Tanguma muchas gracias y a Dan Villaseñor muchas gracias por estar ahí este compartiendo estos streams todos bienvenidos a los que están llegando estoy viendo que se dejaron caer ahorita como tsunami y también qué gusto que nos estén viendo los que están checando esta transmisión grabada que dicen que alguna vez va a pasar en YouTube pero ahorita por mientras a los de Facebook no también muchas gracias a a mis a mis a los que me picharon una chela en coffee déjenme y les pongo sorry por el anuncio pero ahorita les explico cómo está la onda coffee.com es algo una onda no sé tipo Patreon que les recomiendo a todos los que son artistas si quieren estar este pues haciendo sus cosas pueden ir ahí a coffee abrir una cuenta no cuesta nada y empiecen a o sea empiecen a publicar en alguna red social lo que hagan comisiones demás este Pedro Delgado la vez pasada estaba platicando que también tiene el suyo él hace ahí su sketch yo lo que hago es este estoy haciendo un proyecto no sé si muchos sepan yo estoy trabajando en Marvel coloreando pero aparte mi intención es aquí en México dejar un personaje que como pues con lo que yo he aprendido en esto de trabajar con Marvel ¿no? entonces estoy haciendo un superhéroe que se llama M entonces si ustedes me pichan un chévere y les llega un mail en automático en donde les mando el número cero un web paper para su celular aparte uno de los brushes que yo uso y precisamente una página digo para los que les interesa esto de hacer cómics como que vean más o menos cómo termina la página sin lettering pero pues ya con color y en este caso es una página que precisamente David Valdión dibujó ¿no? del Domino número uno bueno al ratito voy a aprovechar aquí que tengo los archivos y vamos a darle un paseo al número uno porque estuvo muy bonito digo todos los cómics que hemos sacado del Domino han estado preciosos la verdad David y Gail y yo y el lettering que no me acuerdo como se llama y Chris el editor le echamos muchas ganas a este cómic y creo que la gente lo percibe ¿no? este pero bueno les decía este cómic por mientras que llegan más amigos a conectarse si quieren checar de qué se trata aquí tengo el Facebook ese proyecto pueden checar y aparte pues estoy haciendo este streaming ¿no? este streaming si lo ven así chulo no a diferencia de otros streams que se hacen en Facebook es porque lo hago por Vlive si alguien tiene intención de hacer un stream por Facebook Live que esté bonito el Vlive.tv te permite transmitir con ciertos arreglos como esto que yo hago de partición de de cámaras se puede decir y aparte ya se puede agregar que puedan ver el desktop y en este caso les puedo compartir lo que estoy haciendo con Ricardo Arreola que ahí tiene su su Facebook lo que estamos haciendo del de esto de de M que les comento porque luego dicen ay sí te picho la chela y pues sí realmente te vas y te pones borracho no 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 o sea estoy haciendo cosas y aquí tiene la prueba ya tengo bastante avanzado esto va con mis recursos pero si me quieren apoyar esto sale más rápido ayudan a Ricardo también a mí y todos somos muy felices y todos somos muy felices esa es la página 1 página 2 se introducen los villanos como buena película y de repente aparece el héroe ahí ahí está y ahí lo dejo para que pues tengan así como que digo para que sepan cómo va la onda ¿no? pues bueno pues bueno a ver veo que ya hay más gente aquí vamos a saludar por mientras a Rafaela como estamos Horacio Vásquez saludos a Javi la parra dice estas ediciones cada martes se vuelven súper pro hiper pros se agradece a muchas gracias no pues es que la verdad que se hace falta no hacer este tipo de de streams en donde sobre todo se dé a conocer los talentos bueno en este caso los hispanos que para mí es muy importante porque pues como que todos conocen a los gringos ¿no? o a los europeos bueno en este caso David es europeo pero vaya como que no sé o sea el hecho de que seamos hispanos consumimos también cómic nos gusta mucho el cómic nos interesa mucho así como que saber de gente que está trabajando en el medio y allá porque muchas veces uno ni se imagina o sea no sé yo siempre digo que hay más artistas mexicanos trabajando en Marvel y en DC que selección que seleccionados de fútbol trabajando en otras selecciones del mundo si hay una una masa grande de artistas latinos trabajando para para Estados Unidos en estudios cómics y pues si a alguien le interesa este vivir del arte este la verdad que es una época muy muy aprovechable entonces para eso son estas transmisiones ¿no? para como que difundir las posibilidades y las mentalidades y lo que cada artista ha vivido y pues ahí uno poder este como que hacer su propio camino no así como que a ciega sino teniendo ya ciertas referencias ¿no? que van llegando y es la primera vez que les toca ver esta transmisión es Chévez Leves número 18 ya van 18 sesiones que hacemos nos toca platicar con el buen David Valdeon él es de España está rompiéndola ¿cómo dicen allá? rompiéndola en Marvel actualmente está con Domino pero ahí estuve checando y estuvo en Spirit of Vengeance en Monsters Unleashed y creo ahorita le preguntamos me pareció ver por ahí que empezó en DC digo no tengo ninguna bronca con DC y nosotros ¿no? este y bueno este stream lo hacemos todos los martes a las 11 de la noche ahí se trata de sopearle a los invitados para que nos platiquen lo que hacen lo que saben lo que piensan y de ahí tomar todo lo que nos sirva ¿no? si alguien tiene algún comentario o quiere preguntar algo con toda confianza lo puede hacer aquí en los comentarios de aquí abajito este incluso para los que están viendo las transmisiones grabadas si escriben ahí a mí me llega la notificación y con mucho gusto les contesto si es alguna pregunta incluso los saludos los saludos regreso ¿no? listo David ahí vas 5 4 3 2 1 y listo ahí estás ¿cómo andamos David? muy bien muy bien disfrutando de tu presentación no sabía que además de un colorista extraordinario eres tan buen maestro de ceremonias no pues no deberías de ver la primera que hice la verdad pero es como maniaco viendo la cámara hasta me doy me asusto yo mismo ahora tendré que buscarla oye pues ¿cómo andamos? qué suerte la verdad no me no me la creo todavía que estés en México se me hace que sí no voy a decir en dónde porque van a llegar ahí fans tenemos esto podemos espantarles ah bueno pues platícame primeramente cómo es que estás trabajando estando acá en México ¿te trajiste equipo para seguir trabajando? porque estás entregando el Domino 7 sí efectivamente me traje mi Cinti tengo aquí un MacBook Pro que me he procurado para ir avanzando y de hecho hace un momento probablemente me hayas visto quitarme la fuente de luz de debajo de la debajo de la papada que era la Cinti porque estaba aquí trabajando esperando a esperando a conectar con vosotros ah de hecho yo aquí tengo unas lámparas del estudio esas son unas lámparas de celular porque no las he aprendido ahí están a ver si ya me veo más más radiante como vampiro sí como vampiro de Twilight este entonces ¿cuánto tiempo tienes estando aquí? ¿estás de visita? estoy de visita estoy visitando a mi familia de aquí porque estoy casado con una mexicana y estamos pues pasando el mesecito aquí con sus padres, con mis suegros ok no pues qué honor y qué orgullo primero de tenerte aquí en bueno lo sé que en sucesión tenerte aquí en el stream y aparte aquí en México y Chihuahua siempre hay un celo aquí de Monterrey con Jalisco Guadalajara para allá o sea siempre es decir que a todos se va a Guadalajara y Monterrey nadie que coman carne asada y ya son felices con carne asada no pero ya sabemos ya está la invitación ¿no? para que en noviembre te eches la vuelta ya está, ya está la invitación, ya está aceptada tengo que volver a mi ordenador para acabar de firmar mi computadora para acabar de firmar todos los papeles y mandar todas las fotos porque aquí no tengo nada ah ok pero extraoficialmente ya está aceptada así que nos veremos por Monterrey por Monterrey por Monterrey ¿no? pues qué gusto bueno en primera ¿tienes antecedentes que se dediquen al arte? ven Alex no, no, no bueno ¿tienes? no, que yo sepa que yo sepa no, no, no gente en tu familia en tu art world genealógico ¿hay gente que se haya dedicado a esto del arte? no, no a nivel puramente aficionado mi padre dibujaba un poquito de pequeño pero no el primer profesional hasta donde yo sé que se dedica que se dedica a estas cosas del arte en general y de los cómics en particular de la familia soy yo ¿y cómo fue que empezaste a dibujar? pues yo es lo que digo siempre no es que dejara de dibujar o sea no es que empezara a dibujar sino que no deje de dibujar creo que es lo que nos pasa casi a todos los que casi a todos o a todos los que nos dedicamos a estas cosas que los demás se caen por un abismo a los dos, tres años de edad y nosotros seguimos y seguimos sí, sí no muy cierto y si pasamos si pasamos otra meseta que llega a los 15, 16 años entonces ya es probable que nos consigamos dedicar a esto profesional sí probable posible concebible concebible digo, ahí no sé, como que hay un punto en donde uno como que empieza a querer dibujar otros dibujos o sea no es así como que todos los niños quieran dibujar ah sí, la naranja ah, el mesón sino que buscamos caricaturas cómics ¿qué fue lo que a ti fue lo que te llamó? pequeñito desde chiquitillo yo recuerdo que me interesaban las las cosas de género la ciencia ficción y los cómics y las películas fantásticas lo poquito que se podía consumir en aquella época en España incluyendo cómics que llegaban como llegaban a la librería y al kiosco del pueblo pues lo poquito que se podía consumir pues era lo que me entraba a mí por el gusto y es lo que dibujaba yo recuerdo dibujar recuerdo dibujar Star Wars recuerdo dibujar Superman recuerdo dibujar aquella serie de animación de Dungeons and Dragons por ejemplo ok la animada pues sí recuerdo dibujar sobre todas esas cosas no recuerdo nunca haber estado de hecho me aburrían bastante no sé si aquí en México se utilizaban o se conocían una especie como de de láminas de dibujo que te daban en la escuela que tenías que copiar un tigre o una gacela o un elefante y cosas de esas y a mí me aburría soberanamente yo quería dibujar X-Wings y cosas así sí ya me imagino es lo que recuerdo haber siempre lo que sé que es fue siempre lo que me gustó y lo que me gustaba intentar ok reproducir por así decir ¿tuviste alguna formación académica en dibujo? porque vaya o sea lo que haces es demasiado muy 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 fuerte muy grande la verdad yo mis respetos veo todos los layers y todas las capas me quedan aquí hay una evolución de algo no sé cómo había empezado pues en realidad lo más parecía una formación pues en realidad lo más parecía una formación normal digamos así que tuve la tuve ya ha sido bastante mayor a los déjame que calcule a los 22-23 años que entré a trabajar en un estudio de animación y tuve que sistematizar mínimamente lo que más o menos sabía porque los sabía los sabía poco los sabía mal y los había desordenado ok y al entrar a trabajar en un estudio de animación ya con 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 haciéndome más consciente de que había un equipo y de que había gente detrás haciendo cosas y había gente delante que iba a hacer cosas con el material que yo generaba pues ya me entró un poco más en la cabeza ciertas técnicas ciertas cosas buena parte de lo que comentas de lo de procurar que los que también viene de 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 la experiencia reciente de pasarme al digital y entregar los archivos montados en digital lo de poner todas las capas es un poco manía de eso dejarlo todo lo más machacado posible para que el que viene luego recuerde de mi familia lo menos posible no la verdad que se agradece muchísimo la verdad que dejas de hacer muchas cosas que con otros dan ganas de hacer pero pues en esto de los cómics ya sabes es el tiempo es el que manda y pues se hace lo que se puede en ese lapso entonces ya con lo que tú me entregas los layers así que uno puede decirle que no que bárbaro son no sé cuántos números de capa sea de hecho voy a poner aquí el cómic este domino pues está inconcebible sí la verdad que no sé qué está haciendo aquí en este stream el domino número uno ahí estás tomando café ¿verdad? dijimos que íbamos a tomar café yo ya me lo acabé al final he optado por una Coca-Cola porque está fresquita ah bien no pues sí yo tomo café frío pero soy adicto y me lo tomé de gel este perrito que se volvió portada ¿no? ¿cómo fue que te dijeron de este proyecto? o sea de hecho terminando lo de Buzz Raider ¿te dijeron de domino? ¿o hubo un lapso? pues no no llegó a haber lapso de hecho me ofreció Cris que era mi editor también en Espíritus de Venganza me ofreció domino la tarde que estaba acabando la última página de Espíritus de Venganza ah ok yo de hecho pensaba pensaba que tendría que o bien estarme parado una temporadita más o menos corta esperaba o que iba a tener que mirar por otros por otros lares a ver qué es lo que había porque en realidad no tenía no había ningún proyecto que se me planteara desde Marvel no pues yo creo que no te pueden soltar la verdad porque es un trabajo super fino espero que no 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 es de hecho no y espero que lo que te pase me vaya ahí contigo porque es un placer estar coloreando ahí tus tus páginas estas escenas de lluvia gracias por el layer procuro ponerme todo lo posible todo lo posible porque al final acabo no soy colorista y no tengo la mente del colorista pero procuro ponerme todo lo posible en el lugar de quien venga detrás ah muy bien y en el primer momento en el que iba a dibujar la lluvia como le ponga esta como le ponga toda esta porquería por el medio y no estoy separado y no me cuesta nada porque al final te cuesta lo mismo acoplar que no acoplar y poner nombres a las capas acaba estando más o menos lo mismo de hecho también gracias por darle nombre a las capas porque bien pudo haber que el nombre iba capa número 89 capa 34 muy bien muchas gracias gracias todo super ordenadito en folders cada panel no 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 que cosa tan tan preciosa los especiales que mandas explica como mandas las páginas para que los que no trabajan así entiendan si escuchan niños son espíritus de venganza no son mis niños que están de vacaciones todavía ya por fin entran la semana que viene a la escuela entonces volver la tranquilidad en cierto modo aquí esa es la página y acá ahí están todos los leyes es la línea de los paneles estos son brillos míos esta es la lluvia no esta es la lluvia que yo le agregué en los puntitos aquí están todos los paneles separados panel 2 panel 3 panel 4 panel 5 y panel 6 entonces el panel 1 que es este el grandote donde están los pinos está la montaña aquí está el de la lluvia aquí está el foreground o sea lo que está adelante de la escena los personajes el medio y aparte atrás ¿no? aparte las montañas al fondo y el cielo no 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 perdona jesús es que estoy viendo un mensaje de Israel que se me había olvidado que hicimos me coloreó 5 páginas de Monsters Unleashed del Legacy es cierto se me había olvidado se me había olvidado pues sí él me decía no sí sé de lo que hablas y del el nargasmo que tiene este es el panel 2 es la lluvia el piso las botas de Domino las botas de esta otra chava la batirita Outlaw oye el nombre yo ahí veo el guión y veo que Domino se llama Nina ¿no es secreto el nombre? me dio la idea de que nadie sabía más que nosotros el nombre no es público y notorio y conocido que se llama Nina ah bueno ok también te digo yo me he enterado haciendo esta serie también es verdad sí pues es que de Domino salían pues como que de parte de parte sí y la verdad que el carácter que le dieron a este también creo que es bastante bueno es distinto a los otros cómics donde aparece pero es bastante agradable ¿no? el foreground Domino Outlaw aquí está Outlaw y middle ground y background entonces pues ahí tienen las y ya pues que dices que tienes formación de animación de animador pues y se agradece de nuevo ¿qué era lo que te tocaba hacer ahí en la animación? pues tuve cierta suerte porque yo había hecho había hecho un par de cómics aquí en España para una franquicia cuando yo era un lechoncillo de dibujante me recogieron y me dejaron aprender las cuatro cosas que sabía en aquel momento había hecho un par de cómics de 48 páginas para una franquicia de aquí de cómics y con esas 48 páginas me planté en un estudio de animación que había en la ciudad en la que estaba viviendo en la que estaba estudiando de hecho porque era la universidad en la que estaba estudiando y con aquello me dejaron entrar y empecé a hacer diseño de fondos de KBGs y de props para una serie que se llamaba Marco Antonio que hacíamos la reproducción ahí en en este en este estudio en Castellón cerca de Valencia y hacían la producción en un estudio en China de hecho bueno es que hace tiempo también estuvo Pedro Delgado que también es español y está haciendo cosillas para para otra sección de Marvel decía esto de los estudios de animación ¿había muchos estudios de animación ahí en España? Sí había ahora la verdad es que hace bastante tiempo que estoy no digo que es posible que lo siga viendo pero como estoy un poco desconectado del movimiento de la animación no lo sé seguro pero que había un montón de estudios pequeñitos porque funcionaba mucho lo de subcontratar bloques de trabajo y demás y había muchos estudios pequeñitos funcionando en varias producciones y demás y ahí ha habido bastante gente de mi generación y posterior que se ha fogueado un poquito en el dibujo ¿cómo fue que saltaste de España a Estados Unidos? ¿vió ahí que entraste directo a DC? prácticamente muy aloburro es que yo de hecho lo que hice fue saltar del cómic a la animación la idea inicial era mientras estudiaba mi carrera ir haciendo un poquito de trabajos de cómic tuve la oportunidad de entrar en esta franquicia que te decía en Fan Hunter aquí no allí en España preparando un poco el viaje a Estados Unidos o el salto a Estados Unidos que era lo que siempre había querido hacer dibujar cómics de superhéroes y en un momento dado mientras estaba mientras iba trabajando en la carrera y mientras iba acabando la carrera surgió la posibilidad de la animación que era un buen modo de subsistir dibujar y aprender mientras seguía preparando pruebas y avanzando un poquito después de unos cuantos años de animación porque ya sabes que lo urgente no deja tiempo para lo importante como decía Mafalda pues después de unos años en animación me trasladé a ciudad me cambié a Barcelona hice ya el asalto al mercado americano fue pues de un modo muy clásico compilando portafolios y yendo a convenciones tanto en España como en Estados Unidos cuando me lo permitía la economía y dando la tabarra a editores hasta que hasta que un editor una editora de hecho de DC Joan Hilty me pasó unas pruebas de Teen Titans y después me ofreció me ofreció unos numeritos de Blue Beetle y pues que bien fue o sea ibas a convenciones aquí a San Diego o a antes de entrar a trabajar como tal o sea de tener ya algún contratito firmado y tal fui a San Diego yo creo que como 12 años una cosa así no he vuelto a ir desgraciadamente porque es un viaje muy caro y tampoco se cuenta y después de después de hacer la primera entradita así en DC ya fueron en el viaje sobre todo a Nueva York ¿cuánto tiempo tardaron en llamarte? o sea ¿cuánto tiempo estuviste ahí tocando puertas? en realidad no demasiado tiempo la verdad es que tuve bastante suerte pude encontrar un huequecillo más o menos rápidamente en realidad el viaje a San Diego vino bien sobre todo para tomarle un poco la temperatura al ambiente y al negocio y al cómo se hacían las cosas porque en realidad las entrevistas con editores que me consiguieron los trabajos fueron en España fueron en convenciones y en jornadas de cómic y en festivales en España tanto en Barcelona como en Avilés que está por el norte y tal y fueron ahí donde hice los contactos y donde tragué las muestras que luego desembocaron en conseguir el trabajo en DC estuve aproximadamente creo que un año más o menos un añito haciendo unos cuantos números en aquella época estaba Rafa Burker que dibujando dibujando Blue Beetle y yo era más o menos el artista feeling oficial aproximadamente hasta que dejé bruscamente de serlo también me acuerdo de números de Robin cuando estaban haciendo el crossover de Batman Reed y en un momento dado dejó de llegar el trabajo de Blue Beetle y de DC en general y hubo que buscarse la vida por otro lado y ahí apareció Marvel ¿y fue que apareció o tú fuiste y tocaste otra vez yo iba tocando donde podía y un poco también a lo loco porque en aquella época no tenía ni muchos contactos ni mucha experiencia nunca he utilizado a gente tampoco así que iba por mi cuenta básicamente me pillaba el avión me iba a la convención de Nueva York con unas cuantas copias de portafolio y me presentaba a todas las revisiones de portafolio que me encontraba pasó yo creo que más o menos medio año entre que dejó de haber trabajo de DC e hice el primer contacto así serio con Marvel porque había tenido unas cuantas entrevistas ya y por pura suerte ya no me acuerdo en qué año fue en el último día de la convención de Nueva York de aquel año estaba charlando con David Lafuente que es dibujante español pero que tenía una mesa en el Artist Alley estaba charlando con él el último día y comentándole un poco lo poco productivo que había sido la convención decidió que pasó un editor asistente con el que trabajaba él por su mesa le saludó me presentó y dice pues mira queríamos contactar contigo precisamente porque hemos visto tu material tienes aquí tu tarjeta digo no tengo la tarjeta pero tengo el portafolio toma y de aquella charla tan casual salieron los primeros encarguitos pequeñitos en Marvel Adventures que me abrieron la puerta en Marvel y que luego me facilitaron el paso a Nomad y a Young Alize pues que bien y que suerte ese momento entonces que estaba ahí yo pasando el asistente del editor te cuento la historia del Tsum Tsum a ver bueno venga no me acuerdo que estaba haciendo que estaba haciendo en Marvel vale no acababa de aceptar Web Warriors y yo había trabajado ya con IDW anteriormente y tengo muy buena relación con ellos decidió que consiguieron la franquicia de Micronautas y de ROM no sé si te acuerdas pero en Micronautas justo cuando ya acababa de aceptar Web Warriors y les comenté que era complicado evidentemente combinar dos series pero que bueno si podíamos buscarnos la vida con un calendario en el que yo pudiera ir avanzando poco a poco con Micronautas pues me encantaría trabajar en Micronautas porque es una franquicia que me gusta mucho porque los tiempos de IDW no eran los mismos tiempos que los de Hasbro al final se fue al garete se fue a la porra no pude trabajar en Micronautas más allá de unas poquitas páginas del primer número y los diseños y cuando hablé con con mi editor de Web Warriors que me comunicó que se cerraba Web Warriors y le comenté que ya no participaba en Micronautas me dice hombre pues si tienes un hueco tenemos esta miniserie de estos juguetes digo ah bueno pues esto será como tonto de mí pensé que se parecería mucho al trabajo de cosas como que también he hecho como Angry Birds que se hace rematadamente rápido y es un estilo más cartoon y más redondito y se hace venga tres páginas en un día y acepté pensando que se podría combinar bastante bien con los últimos números de Web Warriors enorme error cuando me llegaron los guiones de Zoom y me encontré con que eran unos señores cómics de Marvel con todas las letras con todo lo que implica y estuve un verano haciendo dos series a la vez con Marvel prácticamente las portadas de esos eran tuyas también no por lo menos el primer número tuvo unas cuantas portadas de un montón de gente había portadas muy chulas en aquella serie sí es lo que estaba viendo y sí me hacía mucho ruido que esto es de los juguetes las portadas están geniales entonces pues ahí estuviste haciendo el arte que no eran nada más los monitos no era todo no era todo ya sigue te mandan lo de espíritus de venganza o hubo algún no de ahí pasé a Monsters Unleashed ah Monsters Unleashed que tuve menos menos tiempo del que esperaba en principio me iba a sacar como mínimo un arco completo sí prácticamente a mitad del del número 4 cuando contactó conmigo Chris bueno de hecho contactó conmigo Ricky Porden me puso en contacto con con nuestro editor con Chris y me comenta que mira que es que hay un proyecto bueno todo esto viene porque yo tengo la manía de que dos números antes de acabar un encargo empiezo a empiezo a molestar a los editores para preguntarles si cuenta conmigo para algo oye mira que dentro de dos números vamos a empezar ahora se va a acabar esto te quería preguntar si cuentas conmigo para algún proyecto para si no pasar con Talent Relationships y ver si hay algo más y si no pues ya salir de Marvel y ver qué es lo que hay y como faltaban dos números teóricamente para que se acabara mi run en Monsters Unleashed pues pues mira es que hay un proyecto lo que pasa es que no te puedo contar nada del proyecto porque es secreto el proyecto pero te podemos ofrecer eso o te podemos ofrecer el siguiente arco de Monsters Unleashed digo que si me dijeras cuál es el proyecto podría valorar no te puedo decir nada aparte de que la inspiración directa es esto es completamente real cenobitas y sadomasoquismo ¿qué? te lo juro te lo prometo te prometo que fue así te prometo que fue así además que fue una conversación por teléfono la principal la principal inspiración son cenobitas y sadomasoquismo digo no quiero Monsters Unleashed quiero esto sea lo que sea me da igual pues sí y luego ya me comentaron lo que era me comentaron que era espíritus de venganza que eran estos cuatro personajes las ideas que tenían digo lo que pasa es que tienes que hacer unas pruebas primero porque claro no eres la opción obvia para una serie como esta y queremos ver un poquito qué es lo que tendrías pensado para gráficamente para esto no se lo suponemos pero si no te empiezan es decir unos cuantos bocetos y efectivamente arrancamos arrancamos con la serie y dejé dejé Monsters Unleashed a mitad del número cuatro lo dejé en muy buenas manos también de otro amigo de España Ramón F. Bax que completó el número y luego siguió también creo que subió un par de números y nos metimos en Monsters Unleashed ok ay perdón espíritus de venganza espíritus de venganza ok ya porque ahí creo que fue la primera vez que vi tu arte y no 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 también el colorista mis respetos no o sea como vi las páginas no vi quién era quién era el que coloreaba pero sí había mucha intensidad en tu trabajo y obviamente el color completaba todo fue un 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 tremendísimo en espíritus de venganza se volvió muy estábamos todos muy locos en esa serie estábamos muy estábamos muy desatados es una es una serie a la que le tengo mucho cariño porque porque Monsters Unleashed fue mi primer trabajo mi primera serie en la que me dejaron por fin a entintarme a mí mismo me pasé al digital y me pude poner a entintar y estaba pagando todavía la novatada un poquito estaba aprendiendo sobre la marcha y de repente me cae un proyecto como espíritus de venganza que es muy loca muy muy suelta muy que no tenía prácticamente deudas porque tengo la impresión de que nadie esperaba gran cosa de la serie porque era una cosa muy por sorpresa por muchas razones incluyendo que me la dieran a mí para dibujarla y fue en espíritus de venganza donde acabó de encajar un poquito todo el proceso de entintado todas las herramientas todos los todos los todos los fundamentos de tintas digitales que ahora en dominio están ya volviendo con un poco más de seguridad ya en dominio ya lo tienes todo bien ordenado ya vas a ver seguro bueno quiero quiero que sí sí estás haciendo las cosas en Clip Studio en Clip Studio sí probaste algunos otros paquetes no fui directamente a Clip Studio porque el poquito entrenamiento que había hecho previo fue con con Clip Studio y aparte toda la gente a mi alrededor que estaba trabajando con tintas digitales y a la que básicamente podía saltar pidiendo el consejo trabajaba en Clip Studio digo pues nada nos vamos a la estándar y acabamos antes ah bien pues bueno entonces llega esto de Domino ya como digamos pues es que los proyectos que has hecho sí están muy distintos sí cuál es el que más has disfrutado y por qué es que al final el proyecto favorito siempre es el presente ajá porque es el el que sobre el que estás construyendo de todo lo que has aprendido antes y sobre el que estás generando cosas nuevas entonces cada uno tiene su encanto y tiene su 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 cosita y su y su gracia desde el punto de vista puramente del dibujo luego ya si nos metemos en cosas más sentimentales como la relación que desarrollas con los personajes y con el equipo también no he tenido un mal proyecto en ese sentido o sea siempre los equipos han sido escogiendo siempre siempre ha habido alguna razón por la que querer a la colección que si este personaje que le toques cariño que si que si esta historia que te engancha particularmente que si o como Monsters Unleashed que quizá de lo que ha hecho últimamente ha sido de lo que he estado más separado emocionalmente por así decir pero era una serie la que estaba aprendiendo a entintar básicamente y que era un constante desafío técnico y a lo mejor el enganche el enganche emocional no era tanto como con dominomismo pero el el enganche del trabajo si que era si que era muy sabroso porque esto también me lo preguntan me lo preguntan bastante en entrevistas o en o en o en mesas redondas y tal tu proyecto favorito no sabe decirte porque empiezas a pensar uno por uno y entonces hay una razón por las que son un poquito especiales si si me imagino que en este espíritus de venganza es la intensidad de no sé todo lo que pues vaya son los ghost riders mira en espíritus de venganza empezó siendo empezó siendo el hecho de que de que no era un digo la gente que me conoce no es que me conozca tanta gente pero bueno la gente que conoce mi estilo y el trabajo que he hecho hasta ahora espíritus de venganza y no piensas en mí como dibujante cosa que me parece muy lógica por otro lado me gustaba mucho el hecho de eso de que era una cosa que no es lo obvio que no es lo típico del rollo cartoon o rollo jóvenes o rollo para chavalillos y tal no era un era un TVO es un TVO de terror con todas las letras con cosas muy con cosas muy bestias y con una historia enraizada en historias bíblicas y un montón de cosas y que a mí personalmente me gusta mucho consumir a lo mejor es una cosa que no se trasluce en mi trabajo habitual pero me gusta mucho consumir yo me he tragado unos cuantos VHS de películas de terror en mi adolescencia como 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 está mandado entonces claro que me que me cayera eso pues me engancho de entrada y entré por ese lado en la serie pero salí disfrutando como un enano del hecho de que estaba dibujando una body movie del motorista fantasma y de y de Blade que era al final lo que me estaba divirtiendo dibujarlos de fondo haciendo el tonto entre ellos porque se habían caído bien se habían encontrado y este que me ha jodido que simpático haciendo el tonto y tal y acabé enganchado por eso porque estaba dibujando una body movie de cuatro de esos dos en concreto de los cuatro del grupo que 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 Víctor el el guionista igual me lo estaba inventando yo por mi cuenta pero que a mí me parecía encontrarlo en el guión y me gustaba me gustaba me habían enganchado esos personajes acá con Domino yo veo que le metes mucha expresividad como como percibes o como actúas tú los personajes porque realmente tienen una una expresión corporal y los gestos no cualquiera los hace digo la verdad no sé si los actúo yo a lo mejor sí que me pillo haciendo alguna postura intentando intentando entenderla me hago unas cuantas fotos con poses de manos y demás pero no se me voy a decir de dónde viene entiendo así el acting en el dentro del cómic cuando el proyecto es como es Domino que tiene mucho de sobre todo este primer acto tiene mucho de desarrollo emocional de los personajes de 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 relaciones entre ellos de de investigar quiénes son y cómo son y por qué se comportan así eso lleva a pareja de un acting que además a mí es lo que me interesa también a la hora de de entre las muchas facetas que tiene el cómic como herramienta narrativa una de las cosas que me interesa es no diré naturalidad porque no son el acting y el posing que les doy a los personajes no son no son naturales per se son todos muy un tanto exagerados ¿por qué? pues porque como el cómic es estilización requiere un poquito de de subida de tono para que las cosas se entiendan bien en el contexto funcionan pero en la realidad no funcionaría pero sí que como decían los del como decían los el director de Superman la del 78 Richard Donner verosimilitud pero los personajes sean verosímiles verosímiles dentro del contexto en el que están entonces todo ese acting que que sí que me esfuerzo en meterles y esa expresividad y esa potencia viene del hecho de que de que entiendo el cómic así de que de que sirve para comunicar emociones en un proyecto como como domino más que si esas emociones no son forzadas o no son teatralizadas si son más naturales si son más relacionadas con el hecho de que son personas y no tanto personajes pues funciona mejor básicamente me interesa más una pose de Otlo recogiendo recogiendo su su sombrero que se ha caído dos páginas antes y que lo haga de un determinado modo porque ella se comporta así porque es un poco coqueta y un poco locuela y se gira asá y se gira distinto que domino se me hace más interesante que ponerlas a las dos en poses raras para que se vea el canalillo Ah ya Ah mira que bien si vaya en las poses estas así como que comunes ponerle ahí el carácter de cada personaje ¿no? Sí, justo estás diciendo que usas el Clip Studio para ya hasta el final pues ya mandas la página Pues por decírtelo rápido y todo entero recibo el guión me lo imprimo me hago una primera leída para captarlo lo más posible y la segunda tercera leída ya me pongo a hacer unos unos layouts muy 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 sencillos y que solo entiendo yo en las mismas páginas del guión impreso es donde realmente hago el trabajo O sea a lápiz el thumbnail De hecho procurando no enseñar nada del guión a ver si se ve bien esto sería un layout de los que me hago yo en la página del guión que eso lo entiendo yo Ajá Y luego pues a Chris a Chris y a Gale para que lo revisen un poco y den sus notas y sus aprobaciones y tú para que veas lo que se te viene encima Ahí están las páginas Por lo menos para que vaya avisado En realidad son bocetos muy sencillos casi de palos y bolas en los que recoloco un poquito defino un poquito más para que se entienda y para poder poner en marcha todo el proceso Esa misma esa misma plantilla es la que utilizo de base para dibujar Me la coloco en mi plantilla en la plantilla que has enseñado tú ya tamaño de trabajo 600 DPI la coloco tamaño y empiezo a hacer el boceto sobre eso todo en digital con azul y luego un poquito más oscuro para definir un poquito más luego ya las capas de tinta en la que acabo de hacer por hora general acabo de definir los fondos y demás y luego ya para pasarte la actividad FTP pues retiro las capas de lápices retiro el primer boceto ese dejo las tintas limpias va a camino de tu casa vía FTP de Marvel veo que usas muchas referencias también que también se agradece de que dices este es el departamento de Domino ¿no? Sí ¿haces algún tipo de modelo en 3D porque también es muy preciso y muy limpio lo que entregas en los fondos? Supongo no sé si los reuses de repente a veces hago un poquito de reuse procuro referenciar por ejemplo para el apartamento de Domino y para todo el departamento de vestuario de Domino sí que procuro buscar tanta referencia como sea posible porque los personajes están muy marcados si los que nos están viendo están siguiendo la serie y tú mismo lo estarás viendo en realidad en traje de superhéroe de superhéroe durante el primer arco se ha pasado la menor cantidad posible de tiempos de superhéroes han ido la mayor parte del tiempo de paisano con su ropa de civil haciendo sus cosas que les pilla la acción en medio del asunto y ya está y cuando los caracteres son tan marcados pues la documentación tiene que ir aparejada el vestuario va bastante estudiado el apartamento de Domino me estuve una tarde entera buscando apartamentos por San Francisco y por fuera de San Francisco que es donde tienen la base para ver precisamente de San Francisco no cualquiera eso ya era manía propia digo si están en San Francisco voy a buscar apartamentos en San Francisco al final creo que acabo utilizando uno de Nueva York pero bueno me encontré uno que en un estudio creo que era un estudio de no, no era un estudio de arquitectura era una una página de venta de real estate de de bienes inmuebles y me encontré con ese apartamento digo perfecto porque además tiene el motivo de blanco y negro que le viene perfecto a Domino pues me quedo con él me viene bien la distribución incluso estaban un montón de fotografías de todas las habitaciones digo genial lo único que no me venía bien era el dormitorio y utilicé un dormitorio de otro apartamento y ya está y sí procuro procuro aferrarme a procuro aferrarme a documentación no genero muchos modelos 3D sí que a veces utilizo un poquito de 3D pues para básicamente para acelerar un poquito de producción a la edad de encajar coches por ejemplo que me cuesta horrores encajar un coche pues mira o una foto o un 3D rápido para encajarlo rápido y acabar de dibujarlo pero con ambientes no genero 3D primero porque no soy segundo porque no me da tiempo de hecho ¿cuánto tiempo te tardas hacer ya que te aceptaron el layout hacer una sola página que no sea splash page? aproximadamente un día y medio día y medio porque sí digo aquí Peter dice de que pues le metes encajes a los vestuarios y la malla y las texturas y si está lloviendo pues ahí se va para el diseño de página ¿haces alguna retícula? ¿propones varios diseños o simplemente no voy a propuesta única voy a propuesta única yo creo que el 90 95% de las veces el bocetito ese que hago que te he enseñado es lo que va a la plantilla luego y lo que acaba en parte las correcciones son o sea los ajustes no sé a lo mejor puedo hacerme un cambio cada 40 páginas aproximadamente no sé si es una ventaja o un inconveniente de cómo funciona la cabeza para eso de hacer TVOs de hacer comias que es que si no compartimentalizo las decisiones cuando hago el boceto hago el boceto tomo las decisiones las decisiones narrativas y ya están tomadas ya no ya no las machaco todo lo que puedo todo lo que me permite el calendario y ya está reservo un poquito de tiempo para a la hora de pasarla a la plantilla a lo mejor se me ocurre alguna otra cosa o yo ya sé que esta página tengo alguna duda y a lo mejor dibujando en la plantilla a lo mejor se me aclara pero es marginal cuando están tomadas esas decisiones están tomadas cuando llega el momento del de la bocetado estoy tomando decisiones de la bocetado no me preocupo del entintado no me preocupo de la narración porque eso ya está resuelto y lo otro ya lo resolveré en su momento y así más que nada porque si no estoy constantemente volviendo para atrás volviendo para atrás y y y no no terminamos ¿cómo es que funciona tu cabeza para decidir el diseño de la página? o sea porque tienes unos diseños de página muy limpios muy legibles muy limpios y muy atractivos ¿cómo decides digo que dónde ubicar el punto focal de la página? que trabajamos los guionistas con los que trabajamos son gente muy inteligente y y con y con mucho oficio y siempre en todas las páginas hay un hay un punto álgido de lo que sea de acción en de 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 pura narración en el sentido de de técnica o tiempo de narración de 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 emoción de lo que sea siempre hay un punto álgido y esa primera lectura que me hago es es más que es casi 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 para disfrutar del guión como guión y ya está y para identificar esos puntos pero muy en general cuando me meto ya a diseñar la página cuando ya me pongo con el con el con el con el que trabajo para para hacer ese boceto la primera clave es identificar que ya después de tantas páginas ya voy casi en automático identificar ese ese elemento que me va a hacer un poquito de ancla de página y alrededor de eso ver qué es lo que es lo que me es es un poco visceral en realidad no es no es está un poco machacado por algo un poco más consciente pero es muy visceral ¿qué me pide el cuerpo para esta página? voy a seguir unas un haciendo mucho por ejemplo las viñitas horizontales pero me pide hacer eso alargar los tiempos así me pide hacer un estacato un poco más brusco me pide que estas estas acciones eh eh subdividirlas en acciones más más breves para que este para que estos golpes de narración me sean el centro el centro narrativo de la página y a partir de ahí articular todo y sobre todo la gran pregunta de cada página que se entiende o no se entiende quiero que se entienda bien y quiero que este átomo de información que es el importante esté en el tope de la página y todo me lleve a él y todo se dirija desde él hacia la siguiente página y trabajar a partir de él luego ir subdividiendo la unidad narrativa es la es la es la página la frase es la página pero las palabras individuales son las viñetas entonces cada plano de cada viñeta ¿qué significa este plano de cada viñeta? y a veces me a veces me pasa me encuentro me encuentro que tengo una página completamente diseñada que tengo todo el recorrido hecho pero que hay una viñeta en concreto que que no sé dónde plantar la cámara y siempre acabo haciéndome la misma pregunta que vale en esta viñeta si lo que quiero si lo que quiero transmitir es miedo vale para transmitir miedo dónde coloco una cámara para transmitir tranquilidad dónde coloco una cámara para hacer siempre una transición suave entre la viñeta anterior y la siguiente y que aquello funcione bien dónde coloco la cámara cuál es cuál es la progresión que sigo que estoy llevando o lo que quiero comunicar dónde me dice que coloque la cámara y hacerme esa pregunta siempre me soluciona siempre me soluciona la papeleta eso abrir el plano no sí es muy chota no sé qué hacer abre plano ya está sí artistas te han influenciado o de quienes has tomado ciertos elementos digamos algo súper característico de tu estilo es los ojos o sea cuando yo los veo me quedo David luego luego pues es que no lo sé no nada más sí no tengo idea sí sé que cada vez cuando veo reviews de los cómics con todos los respetos a que la gente que mencionan por la general la gente que mencionan debo tener uno o dos cómics suyos en las estanterías o sea siempre que dicen es como fulano de tal se parece mucho al estilo de ahora con ahora con Domino ha habido un montón de gente que ha dicho que hagan polina me recuerda mucho su estilo a Adam Polina debo tener un TVO de Adam Polina que no veo hace 20 años entonces dice no sé los estilos las influencias yo sé que yo sé que yo dibujaba de un modo muy determinado que ahora mismo no me gusta nada y que se parecía más a lo que estaba haciendo Jim Lee Wells Portacho y toda esta gente porque era lo que había en aquel momento en el que estaba empezando a desarrollarme como dibujante un poco más un poco más serio dibujaba por esa día hasta que hasta que un día en el kiosco de mi pueblo me encontré con una revista que se llamaba Comics Scene que traía un reportaje que en aquel momento me parecía en profundidad sobre una cosa que estaban haciendo que era la serie animada de Batman entonces me compro la revista lo abro y veo el line-up de todos los personajes diseñados por Bruce Timm para Batman y aquello me reventó la cabeza y yo de repente quería conseguir aquella línea la línea única que te lo dejo y que luego me acabo llevando animación y que me acabo me acabo enseñando cosas como conceptos como la línea de acción y estas cosas que me articulan un poco el dibujo a nivel anatómico y tal entonces tengo que marcar una influencia aunque a día de hoy creo que no se percibe demasiado mucho no se percibe demasiado mi dibujo igual es Bruce Timm pero gente como Steven Scrooge gente como como Not the Foggle que hizo Detective Comics allá en los 90 que tenía un estilo que me encantaba muy dinámico muy suelto y que y que y que nunca menciona a nadie cuando hablabas de mi si de hecho lo voy a googlear porque ya en esa época yo ya estaba preocupándome por cubrir otros gastos ya no compraba tantos cómics y se me hace que ya de hecho de DC fui muy corto o sea muy poco tiempo en que estuve consumiéndolos pero pues ahorita que lo mencionas voy a buscarlo era a ver a mi economía le favorecía el hecho de que los cómics a mi pueblo llegaban tarde mal y nunca entonces te encontrabas con lo que te encontrabas a lo mejor una época en concreta del Detective Comics te lo encontrabas te encontrabas unos cuantos números y los mirabas y los volvías a mirar o una cosa que se hacía en España hace tiempo eran los retapados que las distribuidoras agarraban unos cuantos números sueltos bueno no sueltos consecutivos de una serie sin orden de concierto y sin conocimiento ninguno y les ponían una cubierta de cartón uniéndolos todos con cola en el lomo y ala al kiosco y te encontrabas y te encontrabas con yo que sé con la cosa del pantano de Alan Moore en tres retapados así a lo guarro en el o sea para casa antes de que se lo lleve ninguna otra persona ajá de los más famosos que salen ahorita que McFarlane Madureira bueno mencionaste Jim Lee que busqué más o menos dabas ahí el estilo de de Jim Lee esos en los noventas estás tú ya haciendo estos fanzines creo que eran o no ya me pillé un poco más tarde porque cuando yo cuando yo empiezo a consumir ya leí leí un poquito de DC leí más de Marvel más más clásicos de que originalmente en Estados Unidos se publicaron en los 70 y en los 80 Josh Pérez John Byer estas cosas cuando ya empiezo cuando empiezo a tomarme un poco más en serio la posibilidad de lo mejor dedicarme a dibujar que en aquella época en aquel momento era una locura porque todavía no había estaba empezando un poquito el desembarco de los españoles en Estados Unidos con Pacheco con La Roca con Ferri empezando un poco a formarme mínimamente como dibujante cuando empiezan a entrar cosas de IMAGE la primera IMAGE el Cyberforce el Wildcats el Spawn Spawn me coleccionó unos cuantos números de Spawn y me gustaba hasta hasta que dejo de gustarme ok y aquella época era todavía la época final del instituto no fue hasta hasta que fui a la universidad que encontré un grupo en el que desarrollar el tema fancinero y que ya había incorporado un poco todo el tema de Bruce Team esa limpieza de línea dejar atrás un poco la rayita y buscar otras cosas un poco más sintéticas no fue hasta la universidad que ya empecé a fancinear un poquito y a hacer páginas como tal ah bien de lo que tú sientes que es lo que le ha agradado a los editores para pedirte que tú entres a a dibujar que es lo que sientes que te ha funcionado que entrego a tiempo bueno claro no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea hice una serie para Marvel que era el Marvel Zombies Christmas Carol una adaptación con zombies del cuento de Navidad de Charles Dickens pues creo que me lo ofrecieron inmediatamente después de hacer de hacer una miniserie de Avengers Academy y yo no entendía por qué me habían ofrecido aquello porque había hecho una serie de superhéroes adolescentes y me ofrecieron una serie de zombies victorianos a ver yo encantado pero digo no entiendo por qué nunca le pregunto al editor por qué se le ocurrió ofrecérmela y me vino muy bien porque además la dibujé en un estilo más europeo más de de BD francesa y haciendo un poco lo que nos dio la gana y dibujando con otras con otra con otra gama de herramientas completamente distinta que las que las que las de te ves de superhéroes pero no entendí nunca por qué me la ofrecían si te digo la verdad no tengo ni idea de por qué me ofrecen los proyectos yo dejo que me los ofrezcan yo me alegro mucho que me los ofrezcan pero digo Monsters Unleashed no tengo ni idea Espíritus de Venganza no tengo ni la más remota idea Domino no tengo ni idea así sé porque he hablado con Gail de esto estaban buscando dibujante y fue Chris el que le dijo mira David se queda libre ahora de Espíritus de Venganza mira qué te parece y fue Gail la que dijo me encanta adelante pero no sé por qué no sé la expresividad el estilo yo qué sé no tengo ni idea la verdad es que no lo sé no sé si tenga si se puede decir ya es una historia distinta a partir del 6 sí ya yo he salido yo he salido las solicitations que es el arco nuevo con la historia nueva te dijeron algo así que oye le vamos a seguir más allá del primer arco te interesa darle o simplemente tengo que preguntar en breve tengo que preguntar en breve sobre los planes que hay más allá del arco que empezamos ahora pero tal y como la serie no me extrañaría que esto no es oficial en absoluto esto es lo que me parece a mí pero no me extrañaría que continuáramos una buena tiradita con Domino la verdad a ver qué planes hay porque sé que hasta el 10 ¿no? llega y ya de ahí no sabemos ya de ahí no sabemos por lo que me barrunto yo de hecho en el viaje a Nueva York pensaba pensaba preguntar a bombardearla ahí a ver ok está bien que si siempre entregas a 600 dpi las páginas sí empecé entregando a a 400 creo cuando cuando empecé con digital pero aunque no tuve ninguna queja del editor ni del colorista ni de nadie me recomendaron me recomendó un amigo en tintador que entregara a 600 a 600 ok sí digo a mí como que ya me llegan a 400 ah mira sí pero sí sé que o sea me ha tocado eso de que de repente dibujantes que por deadline tienen que mandarme directo los archivos me los mandan a 600 todos entonces pues ok mucho el estilo de David porque es muy ágil fresco y actual vámonos se transmite como él aún como él aún ama la vida y su trabajo esa impresión me da su trabajo y yo ya me rindo amo mucho la vida si fuera cantante sería insoportable sí sería puro muy Julio Iglesias muy no mejor dibujar mejor dibujar pensaba así que bueno en vez de dibujar al hacerle otra cosa no siempre así dibujo ok dibujar en el mejor de los mundos posibles como es este dibujar cómics dibujar cómics en el segundo mejor pues a lo mejor dibujar animación o concept art o cosas así pero lo que siempre he querido hacer lo que siempre me ha llamado lo que me enciende lo que hace que valga la pena estar hasta las 4 de la mañana dibujando son los cómics ok aparte traes digo pues de que muchos dibujantes traen ahí su sketchbook y en todo el día y ahí andan dibujando ¿también lo haces o nada más al momento de dibujar es las páginas? lo hacía lo hacía lo hacía pero hace ya unos cuantos años que apenas hago algún dibujo de calentamiento por la mañana antes de empezar a trabajar y poquito más porque básicamente no me da el tiempo para llevarme el blog por ahí y hacer bocetitos y Horacio Vázquez pregunte si te gustaría dibujar Punisher si porque no si hay alguno que tú digas o sea bueno ahorita todo es así que bueno lo que caiga pero hay alguno que tú digas me gustaría intentar con tal me gustaría mucho echarle echarle mano a Spiderman o sea muchísimo echarle mano a Spiderman dicho lo cual siempre han sido mucho más divertidos los proyectos sorpresa que los proyectos de lista de deseos o sea siempre que me ha tocado algo parecido con la excepción de Nova quizá Nova sí que sí que busqué sí que busqué el poder por lo menos rochar un poquito la serie de Nova y acabé estando una buena temporada en Nova pero siempre que me han dado alguna sorpresa con algo en plan mira esto no sabías que querías bueno pues sí sí lo quería mucho Domino es un ejemplo Domino no era un personaje que se me hubiera ocurrido ni en lo más remoto decir bueno las tres colecciones que me gustaría hacer una de Domino en absoluto pero mira estoy enganchadísimo con Domino estoy encantado con Domino así que Punisher no es de los que en principio pondría la lista de deseos pero si se cruza Punisher en el camino con un buen guionista y con un buen equipo ¿por qué no? ok sí digo porque de hacer espíritu de venganza a Domino digo uno sí diría que pues vaya acá la violencia ahora Domino pues no es así precisamente violento ¿no? es que no hombre tiene sus tiros y sus golpes y tal pero 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 no son 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 bichos completamente distintos sí incluso narrativamente todo el todo el montaje narrativo que preparamos para 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 espíritus de venganza es completamente distinto todos los distintos tipos de escenas que estaban diseñadas para según el personaje que fuera es completamente distinto de Domino que Domino es prácticamente un monólogo de Nina de Domino y se tiene que articular de otro modo y que de hecho del primer arco al segundo arco narrativamente se van a articular de modos distintos porque estamos contando tonos distintos también ah ok ya lo checaré digo ya ahí voy ahorita estoy con el anual todavía y ya de ahí empiezo a hacer la serie nueva que esta el primer arco la verdad que terminó bastante emotivo sentí como que no sé mencionas de dónde poner la cámara ya ahorita que hago memoria si encuentras como que dónde ves dónde está la cámara puesta para que sea más efectivo el sentimiento que quieres transmitir y ya de ahí pues sí la posición y vaya no no eres un maestro y tú eres un exagerado dice Horacio Vázquez ¿cómo están clasificados los títulos? ¿entiendes de los tops como Spider-Man o Batman y de ahí para abajo como Novo Blue Beetle o cómo decir en qué título darle a qué dibujante? hasta donde yo sé la organización tanto de Marvel como de FES es de oficinas editoriales es decir en Marvel está la oficina X la oficina Vengadores la oficina la oficina cósmica la oficina Spider-Man cada oficina tiene un editor en jefe y unos editores y estos se asocian en editores asociados que son los que básicamente diseñan diseñan las series por así decir y los que diseñan las series incluyendo los 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 equipos creativos los sí los equipos creativos ¿cómo se decide qué título darle a qué dibujante? hasta donde yo sé y por la experiencia que tengo y por lo que he podido percibir de las conversaciones que he tenido con editores y demás a veces es el editor el que pide a determinado o determinada dibujante a veces el editor va al al departamento de Talent Relationships que es otra oficina que hay dentro de Marvel que también hay en DC que es la oficina que tiene controlado quién está haciendo qué y también la que la que recibe en su mayor parte las muestras de nuevos dibujantes y quien 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 sondea un poco el mercado para nuevos talentos y quien y quien y quien se ocupa de los contratos de dibujantes de eso de quién está dibujando qué de quién está disponible y quién no y a veces los editores saben que quieren trabajar con determinado dibujante y a veces van a la van a la a la oficina de Talent Relationship y dicen mira estoy buscando a alguien de este tipo quién está quién es disponible quién me sugieres y y así se distribuye más o menos el trabajo lo de los títulos topo y tal no es una clasificación oficial como tal sino que dentro de cada de cada oficina evidentemente hay títulos bandera títulos más importantes más potentes por puras ventas o por por los personajes protagonistas que son más tienen más tradición pero como tal como tal no hay una clasificación de títulos más allá de la clasificación que luego viene dada por las ventas eso es un tope impecable pero que es digamos externo no es interno de las editoriales ok sí vaya el público es el que le pone la etiqueta ¿no? con la venta te preocupa la situación del cómic que dicen que está en crisis ¿has pensado si intentar otros medios en un futuro como web cómic o cosas por el estilo? bueno es que el cómic está en crisis desde que yo recuerdo no recuerdo una época en la que no se diga que el cómic no está en crisis ya nos podríamos meter en análisis más filosóficos y más profundos sobre el papel del cómic dentro de la industria general cultural de la manía que tenemos de situarnos afuera de la industria de la industria cultural que no sé por qué porque en realidad todas las demás industrias del entretenimiento parecen bastante integradas entre sí pero nosotros que nos da la manía de nos llamamos el mundillo es decir no somos parte de un entramado más grande y buena parte de los problemas que tenemos como medio tienen muchísimo que ver con los problemas que tiene el resto de las industrias culturales luego hay cosas que son propias del medio del cómic pero en realidad son en mi opinión son menos importantes comparativamente que los problemas generales que nos afectan como afectan a todo a todo el mundo como afectan a cineastas como afectan a escritores como afectan a creadores de videojuegos etcétera etcétera me preocupa hombre sí porque vivo de ello así que pero digamos que me ocupa no me preocupa porque es un estado en el que hemos estado desde desde que yo recuerdo desde que me dedico a esto profesionalmente desde antes y desde antes de antes y desde antes de antes lleva el cómic en crisis un montón de tiempo no me preocupa muchísimo porque es un medio muy ágil muy flexible en el que se pueden hacer muchísimas más cosas de las que la mayor parte de la gente se cree y que siempre va a tener posibilidades de avanzar y de y de y de y de regenerarse y de generar cosas nuevas ahora mismo estamos un poco de Think Lab del por lo menos en los cómics superhéroes están un poco de Think Lab barato y autopagable en las películas de superhéroes cosa que puede doler un poco en principio si no si si te lo planteas así a nivel reducido pero si piensas que por lo menos en el cómic americano el cómic de superhéroes es la la locomotora que mantiene la industria en marcha y que detrás hay un montón de gente que a través de la experiencia y de la y de la exposición que se genera a través del del cómic de superhéroes y del dinero que se genera a través del cómic de superhéroes está haciendo cosas muy interesantes y muy nuevas y muy distintas y que no es género de superhéroes que son otras muchas cosas que se hacen en editoriales como IMAGE o como Fantagraphics o como IW mismo como Boom un montón de cosas pues a lo mejor lo de Think Lab de la industria de las películas de superhéroes igual no está tan mal si mantiene la máquina en marcha y mientras tanto nosotros podemos estar haciendo mini superproducciones cada mes haciendo prácticamente lo que nos da la gana y generando y generando y generando y si eso además en un momento dado a ti y a mí nos permite hacer proyectos propios porque hemos conseguido una cierta exposición a través de todo esto es una cuestión a lo mejor de planteárselo menos como territorio de martirología y planteárselo como un ecosistema en el que cada pieza tiene un poquito su función se ajusta y nos podemos permitir hacer cosas que me gustaría que hubiera mucho más público por descontado que hay que a lo mejor replantearse cómo se hace no tanto lo que se hace sino cómo se comunica también también por ejemplo el por ejemplo el webcomic que yo particularmente no veo como un medio distinto veo como una distribución distinta pero no como un medio distinto es el mismo medio es cómic pero en otro formato y con otra distribución y que no no tiene en realidad una diferencia con lo que hacemos en en papel o no debería no tendría por qué tenerla más allá del hecho de que se distribuye de otro modo nada más y de que está en la vista ya lo que dices el medio sigue siendo cómic a menos de que ya le metas animación y pues hace un híbrido pero ya tenía un amigo tenía un compañero muy sabio que decía que 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 entendía el impulso de meter animación limitada en cómic en cómics digitales pero que por alguna razón lo que acababa apareciendo era más que más que cómics aumentados parecía animación barata sí es el problema yo creo que tenía bastante razón sí 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 la gente vaya si uno busca animación algo animado más bien si es animación a menos de que le des a lo mejor el estilo de como que tratando de emularle el estilo de las animaciones antigüitas de Marvel como si fuera no pues es por ahí o sea como que decir bueno es que estoy referenciando esa animación pero hasta eso no para ya estás jugando más con referencias es otro registro pero a mí lo de meterle es un territorio gris que entiendo que tiene que ser investigado y que todavía le queda pero que a mí a un nivel puramente técnico el hecho de que la acción se desarrolle en realidad en los canalillos blancos entre las viñetas ahí es donde se desarrolla la acción y lo demás es lo que te estamos dando para al lector para que tú generes eso en tu cabeza en el momento que animas dentro de la viñeta eso lo estás rompiendo no niego la posibilidad de que sea posible hacer eso y hacerlo bien creo que hasta ahora no se ha conseguido volviendo a lo que decías de la crisis del cómic y ahorita hay mucha gente que nació en los 90 cuando Marvel estaba en bancarrota y Marvel está todavía vigente y pateando fuerte sí siento que puede haber una crisis en bueno ahora que contamos con los personajes pero para eso están sacando nuevos conectando nuevos y todo esto y siento que es una simbiosis también ahora con lo de las series y las películas de que bueno el cómic puede sacar provecho de que salga la película pero aparte de ese provecho de que se vende pues un título porque está la película en cartelera puede estar proponiendo historias que de repente alguna puede pegar para que sea referencia para que se vaya a la pantalla o a la serie ¿no? Toda esta gente que está gestionando esto son gente muy inteligente y sabe perfectamente que lo que hacemos enfocándonos únicamente dentro del género de superhéroes cómics de superhéroes películas y series de superhéroes sabe perfectamente que estar generando todos los meses ¿cuántas colecciones puede tener Marvel? ¿50 colecciones? no sé 50 colecciones 20 páginas cada número todos los meses 5 por 2 10 no sé ahora no me sale la matemática pero un montón de páginas todos los meses de ideas nuevas de conceptos nuevos a todos los niveles a nivel literario a nivel gráfico no digamos ¿cuántos diseños nuevos? ¿cuántos personajes nuevos? todos los meses y solo en Marvel generando 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 por pura estadística ahí sale una mina tiene que salir una mina de oro cada año por lo menos y además de gente que mejorando lo presente son excelentes creadores o sea sí 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 son la subsistencia del la subsistencia de la industria o del género del cómic de superhéroes por lo menos por ese lado por el hecho de saberse generador de material constante yo creo que está asegurada otra cosa es la buena salud la frescura y el material nuevo y el material original y el romper límites y demás creo que hay motivos para ser optimista no para dormirse en los laureles pero para ser optimista como mínimo sí porque la capacidad creativa y la capacidad de flexibilidad del medio en sí es algo con lo que se puede contar sí sí de hecho y digamos aquí también digamos tener esa fe ¿no? de que tú Gail yo incluso hablando también con Paco Medina dibujante de acá de México damos siempre no nada más nosotros o sea un chorro de artistas damos así como que 100 ¿no? entonces ya tenemos la fe de que los que están arriba y arriba y arriba también están haciendo dando 100 y metiéndole el cerebro para seguir este que se desengrane dando vueltas ¿no? o sea que no tenga así grietas no se no se pierdan clientes o sea no se pierdan lectores que muchos dicen ay es que ya no hay tantos lectores pues bueno más bien como que se pierdan lectores pero eso siempre pasa porque pues la gente se muere también o sea no sí no pero es que a lo mejor lo que no son es lo que dices no son los mismos lectores no llegan por las mismas por las mismas vías hay mirando un poco por redes sociales y teniendo en cuenta que yo soy un señor mayor que no está en contacto con la juventud a mí hay una una cosa que me sorprende mucho y que y que por poner un ejemplo en concreto Overwatch ok Overwatch que hasta donde yo sé porque y es una vergüenza por mi parte dedicándome a lo que me dedico no sé exactamente lo que es sé que es un juego pero no 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 conozco la ambientación no conozco la historia no conozco las imágenes pero sí sé que hay un montón enorme de material generado por gente al que le gusta Overwatch y que dibuja los personajes de Overwatch y que genera material de Overwatch y fanart de Overwatch y cómics de Overwatch que se están vendiendo como rosquillas sí y que esos van a ser el primer cómic de alguien lo mismo que los cómics de Angry Birds que hice yo o de Skylanders van a ser el primer cómic de alguien sí y no vienen de las franquicias de 50 años de edad con los que crecimos tú y yo vienen de otras franquicias que se están generando ahora que vienen de otros medios y por eso lo que te comentaba antes ¿por qué nos empeñamos en competir por ejemplo con los videojuegos cuando es una es una competición estúpida cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es estar alimentándonos mutuamente sí del material que generan los cómics hacia los videojuegos y del público en general los videojuegos hacia los cómics y lo mismo con las películas no estamos compitiendo estamos compartiendo estamos retroalimentándonos y cuando te encuentras además hay una gente haciendo fanart eso se me ocurre el ejemplo de Overwatch porque está muy presente en mi timeline lo veo cada dos por tres veo gente haciendo unos dibujazos de Overwatch claro esa gente esa gente va a acabar invocando en algo y a lo mejor no todos acaban haciendo cómics pero un tantito por ciento van a acabar haciendo cómics porque es un medio que se deja sí a lo mejor no hacen concept para la empresa X de videojuegos pero van a acabar haciendo sus cómics y van a acabar van a acabar haciendo algo van a acabar haciendo algo van a acabar trayendo nueva gente nuevos puntos de vista nuevos públicos nuevos creadores ellos mismos ellas mismas que van a estar ahí y vienen de un videojuego sí entonces yo creo que hay motivos para quizá no para ser optimista pero desde luego para no ser pesimista sí sí vaya no creo que se desplome el cómic nunca lo que sí puede ser un cambio de modelo económico paradigma ajá sí este porque sí hay muchas cosas que están influyendo y muchos cambios en pero es básicamente el mismo cambio de paradigma que está sufriendo todas las industrias del entretenimiento desde el cine hasta la literatura los juegos incluso los videojuegos incluso es decir el el advenimiento de internet es el equivalente a las industrias culturales al hecho de que se hubiera inventado la teleportación para la industria del transporte y la mercancía sí tú imagínate que de repente llega un señor de la NASA mañana y dice no mira ahora podemos teleportar todos los alimentos que nos dé la gana a cualquier punto del globo inmediatamente automáticamente y perfectamente todos y también podemos teleportar gente y también podemos teleportar bienes industriales es lo que nos ha pasado a nosotros a los bienes culturales básicamente podemos teleportar nuestro producto a cualquier punto del planeta a cualquiera por un coste ridículo oye sí es cierto es una es una es inevitablemente es una revolución es un cambio de paradigma brutal que prácticamente todas las industrias están y llevamos 20 años con esto todas las industrias de entretenimiento están todavía intentando averiguar cómo demás lo hacen para que aquello no se desmadre sí sí nosotros estamos igual sí sí de hecho si hablamos de industrias que se pueden colapsar digamos creo que primero la de la música y ya ha encontrado modelos nuevos de cómo sobrevivir entonces no creo que en cómics sea tan tan fatalista no yo tampoco yo tampoco lo creo hay que acabar de encontrar el lugar en en el ambiente que está cambiando y que ha cambiado ya solo con 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 el tema de las pelis ha cambiado el ambiente hace 10 años no pensábamos que el ambiente iba a ser como es ahora y son 10 años de películas ya ves tú qué locura hay que buscarse hay que buscarse bien el sitio creo que más o menos se está encontrando podría ser más saludable el asunto pero bueno pues bueno David son las 12.40 yo creo que aquí le esperamos para que digo que disfrutes tu estadía aquí en México no quiero que estés aquí aunque bueno y no no la verdad que espero pues ya con ansios de que venga en noviembre para verte acá en persona claro claro que sí sí este pues últimas palabras que le quieres dar al público consejos lo que quieras poca poca cosa que muchas gracias por estar aquí aguantando las tonterías que estoy diciendo que espero que os pueda os pueda servir de algo a los que os queréis dedicar a estas a estas cosillas de los dibujos de los señores con pijama cualquier español que sepa mínimamente de geografía sabe perfectamente que México está en Norteamérica ah mira ya ves toma break que bien por favor no Centroamérica ni siquiera Centroamérica Norteamérica Norteamérica sí y poco más que encantado de haberte conocido de haber hablado contigo de 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 compartir este ratito y en general de haber coincidido contigo en en Domino porque como le decía a un amigo hace hace poco me ha venido a ver la virgen con mi colorista o sea no no soy tremendamente afortunado de poder estar trabajando contigo en esta serie y espero que no pues la verdad que todo tu trabajo ha sido con muy buenos coloristas entonces no podía yo bajar un desnivel entonces tenía que estar así que también si no iba a decir que me hubieran puesto al espíritu de venganza no pues muchas gracias David y bueno pues muchas gracias a todos los que están aquí conectados si pueden darle así como que una no podemos darle aplausos pero pues sí un chorro de likes y corazones de aquí a David por compartirle esta noche con nosotros y bueno pues nos vemos el próximo martes a las 11 de la noche un abrazo y que pasen muy bonita semana saludos gracias David un abrazo un abrazo